Ya Jalapa, yo contigo, que hable mi ciudad. Jordan es un pequeño guerrero con mucha garra y con muchas ganas de vivir. Hace menos de seis años se le detectó leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer que interfiere con la producción normal de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por lo que para seguir luchando requiere de un pronto trasplante de médula ósea. Es decir, un trasplante de médula ósea son unas células que a través de un donador tiene que transplantarle, tiene que donarle, pero tiene que ser al 100% compatible. Eso sí, el trasplante tiene que ser de un donador no relacionado. Es decir, lo buscan, hacen la búsqueda en otro país y como aquí ya hicieron dos trasplantes y no injertaron, por eso él mismo su cuerpo lo rechazó, entonces para eso se busca un donador no relacionado. Para poder realizar el trasplante, Jordan necesita reunir la cantidad de 25 mil dólares, una suma considerable, por lo cual piden apoyo de la sociedad en eventos que realizan para recaudar fondos. Cuando escuchen que, no sé, hay un evento de Jordan que va a ser para Jordan o para recaudar fondos para él, pues que se sumen a la causa y para así poder llegar a la meta. Aquí en SECAM lleva su tratamiento, lo está llevando, pero el puro trasplante lo van a hacer en la Ciudad de México, que es en el Instituto Nacional de Pediatría. Jordan cuenta con dos meses para reunir el monto necesario para su trasplante, por lo que si deseas apoyarlo, puedes hacerlo con una donación a su cuenta bancaria. También puedes comunicarte al teléfono 2288-5331-32. Una pequeña acción puede hacer la diferencia. Súmanse a mi causa y gracias por apoyarme. Con imágenes de Rubén Vargas, para Oliva Noticias, Sebastián Vega. Ya Jalapa, yo contigo.